¿Qué es la esperanza? ¿Qué es lo que nos motiva como seres humanos a tener esperanza en algo que ni siquiera conocemos? ¿Por qué hay que tener esperanza y cuándo no hay que tener esa esperanza? Quédate aquí porque en este video te lo vamos a explicar muy muy claro. ¿Qué tal mis queridísimos? Nuevo video para ustedes muchachitos, muchachitas hermosas. Un pincho abrazo. Y aquí estamos en un nuevo video más para ustedes. Donde hoy les voy a explicar, les voy a tratar de transmitir mi idea acerca de cuándo es tener la esperanza y cuándo no. Pero antes que nada muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por hacerme las críticas, recomendarme cosas. En especial Luis Villa, muchísimas gracias a usted por todos esos consejos que me dio. Los voy a tener muy presente y poco a poco saquemos todas esas pequeñeces que tenemos aquí en estos videos. Y que sean más de su agrado Luis Villa y por favor síganme recomendando cosas. Porque yo sé que usted es un gran cantante y se ha subido a demasiados escenarios y ese miedo a las cámaras lo tiene muy bajo. Muy muy bajo, si no es que ya no lo tiene. Entonces al grano, vamos con el video. Bueno mis amados, mis amadas. La esperanza básicamente es una sola cosa. La esperanza se genera dentro de tu corazón. En la mitología griega, la esperanza se creó cuando Zeus le entrega una caja con todos los males a Pandora. Y a Pandora se le ocurre abrir esa caja y es cuando empiezan a salir todos los males. Entonces Pandora en todo ese forcejeo cierra la caja y lo único que se queda al fondo de esa caja es la esperanza. Gracias a esto es que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de manejarlo dentro de nuestro corazón. Y depende de ti el enfoque que le des a esta esperanza. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú le das un enfoque positivo a la esperanza vas a construir un futuro mejor para todos. Ahora si tú le das un enfoque negativo a esta esperanza vas a construir o más bien destruir las cosas o vas a tener un efecto negativo para ti y para todos los que te rodean. ¿Ok? Entonces ¿cómo diferenciar estas dos cosas? La esperanza en un nivel positivo y la esperanza en un nivel negativo. Pues es muy simple. La energía que tú le das el enfoque, por ejemplo, si tú estás esperando que las cosas te lluevan del cielo. Malo muchacho, malo, malo muchachita. Porque todas las cosas no caen del cielo, no aparecen. Es como si le pides a un árbol de naranjas que dé limones. Bueno, puedes esperar a que lo haga, pero tú sabes, tú me estás entendiendo, ¿me entiendes? Ahora si tú utilizas lo que es el optimismo, lo trabajas, o sea, trabajas, el optimismo es otra cosa, pero va muy relacionado hacia la esperanza, creo yo. Bueno, entonces si tú relacionas, por ejemplo, si te voy a poner el ejemplo de un pastelito. Un pastel, vas a hornear un pastel para el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu sobrino, el cumpleaños de tu marido, de tu esposo, de tu novio, de tu novia, de quien tú quieras, mi vida. Mezclas todos los ingredientes, la harina, la leche, los huevos, etcétera, etcétera. Todo lo que lleva un pastel para poderlo hornear, lo metes, pero lo haces de buena forma. Haces, mezclas los ingredientes correctamente, tal y como te dice la receta, etcétera, etcétera. O tratas de, ya cuando eres un profesional, tratas de hacerlo o experimentar con esas mismas recetas para crear algo muchísimo mejor. Entonces lo metes al horno, el pastelito, y cuál va a ser el resultado que tú esperas. Obviamente, si esperas un resultado que se queme el pastel o que salga malo, pues probablemente, probablemente así sea. Porque hay una frase que yo utilizo mucho en mi vida, que es, si algo puede salir mal, es porque va a salir mal. Entonces, trata de hacer lo mejor posible antes de crear cosas nuevas. Y, en fin, volvamos a lo del pastel. Metes el pastelito, y yo, optimista, siendo una persona optimista, yo espero que salga un pastel delicioso. Que todo el mundo me diga, está de rechupete este pastel, que la persona que lo reciba, diga, uf, o sea, muchísimas gracias, jamás había probado un pastel tan rico. Esta es la idea. Ahora, si sacas el pastel y está hecho cagada, no te preocupes, o sea, no pasa nada. A todos nos pasa que tenemos mucho entusiasmo en algo, y no nos sale, no nos sale una y otra y otra y otra vez, no pasa nada. Vuelvelo a intentar hacer, obviamente bajo tus posibilidades, porque si te gastas un millón de pesos en hacer puros pasteles que te salen mal, pues ya te debes de dar una idea que no eres bueno en hacer pasteles, o sea, mejor cómpralos. No quiero decirte que seas bueno en todo, todos tenemos algunas cosas en las que somos buenos y en otras que no. Entonces, espera que ese pastel salga rico, y si sale, perfecto, ya cumpliste tu objetivo, que era esperar algo positivo. Entonces, eso es el enfoque. También la esperanza negativa va muy relacionada con la resignación, de decir, bueno, ya no quiero hacer nada, porque todo lo que hace, lo que hago me sale mal, y mejor voy a esperar a que salga todo bien, por obras de arte de magia, o divinas del señor, o por lo que tú quieras, por la suerte, por lo que tú quieras. No, 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 joven, no, señorita, estas cosas te van a llevar a un estado negativo y te vas a empezar a sentir inútil. Ahora, la esperanza se genera en tu corazón, o en tu cabeza, en tu mente, ¿por qué? Porque si tú deseas algo, supongamos, yo deseo ser youtuber, un youtuber famoso, para ayudar a todas ustedes, mis chiquitas, mis chiquitos hermosos, a poder mejorar su estado de vida y a quererse amarse a sí mismo. Pero si yo no trabajo para ello, y espero que alguien más lo haga, pues... ¿Me entiendes? Y gracias a Dios hay muchas personas que lo están haciendo, pero yo quiero aportar mi granito de arena para que tú sientas ese amor propio, no caer en lo que es un narcisista, sino que sientas ese amor propio por ti, y decir, vaya, esto es lo que quiero hacer. A lo que voy con todas estas cosas que te estoy dando una vuelta, es que tú no puedes decir solamente una cosa en esta vida. O sea, tienes que tener dos, tres actividades, por ejemplo, te lo platico, yo voy al gimnasio, tengo mi trabajo, soy un mesero, me gusta hacer estos videos con ustedes, para que ustedes los disfruten, me encanta platicar con mi familia. Cuando ellos tienen tiempo, también yo respeto los tiempos de las personas, yo entiendo que no todo el tiempo las personas van a estar atentas a mí. O sea, hay que llevar ese respeto, que también siempre lo menciono en todos mis videos. Hago varias actividades, ¿me entiendes? Entonces, yo deseo que todas esas actividades que hago, de verdad lo deseo, cada actividad que hago, deseo y espero a que se haga, se cree algo más positivo de eso. Entonces, pues ese es mi consejo. Si tú vas a esperar algo, que sea para crear algo positivo, algo enérgico, o algo que cambie el futuro de tu vida y de las personas que te están rodeando y no esperes cosas que no, cosas divinas, cosas extraordinarias. Porque sí, a lo mejor puede pasar a que llegue a pasar, pero es como la lotería. Uno en muchísimos millones de posibilidades. O sea, no lo hagas. O sea, ¿qué posibilidad tiene que ahorita me caiga un billete de siéndola? Exacto. Puede pasar, porque todo en este mundo es posible, pero me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, pues espero les haya servido este video, muchachos. Se los prometo, lo hago con todo mi amor, mi cariño. Y hablando de amor, no esperen al amor. El amor se da, se construye, se fomenta a base de una amistad, a base de relaciones, a base del respeto, a base de tantas cosas. Entonces, si ustedes esperan a que otra persona se enamore, pierden su tiempo. Como último consejo, se los dejo. Ah, por cierto, un saludo a Sinaloa. Este, y bueno, ya para terminar con el video, suscríbanse, mira. Aquí, sa, sa, sa. Se los estoy dejando muy claro. Aquí, suscríbanse a mis redes sociales, porque ahí sí hubo otro tipo de contenido. Y espero les haya gustado este video. De verdad, si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus padres, con sus familiares, con sus hermanos, con sus tíos, sus primos, con el del trabajo. Como siempre les digo, este, muchísimas gracias. Coméntenme cualquier cosa. A lo mejor les gusta como yo observo a nuestro lindo y hermoso mundo. Entonces, coméntenme de qué quieren que les platique. Y muchísimas gracias. Gracias por todo. La vida es bella. No me puedo quejar de ella. Y unos besotes a todos ustedes, chiquititos.